Con la Comisión Económica estamos llevando a cabo esta pintura del frontipicio de la Catedral y algunas remodelaciones porque este tiempo, el clima, con muchas lluvias que hemos tenido descompuso un poco entonces no solo la pintura sino que hay que restaurar molduras, todo eso y se está trabajando en la Catedral. Bueno, entonces, justamente, ¿durante cuánto tiempo durarían estas obras, padre? Bueno, esta obra depende mucho del clima. Ahora que ya escampa y sale el sol, creo que le dará oportunidad de seguir y vamos a suponer dos meses, dos meses para el frontipicio que puedan repintar. Bueno, entonces, con esta la finalidad también, brindar mejor imagen, las peligresías, espera que más peligresas asistan. Sí, es un edificio antiguo y es un patrimonio por lo tanto hay que cuidar. Sabemos que hay mucha visita en la ciudad de Villarrica, mucha gente me saluda después de la misa del domingo que son de área central de Cabo Sur de Ciudad del Este. Así que nos visitan mucho, por eso tenemos que ayudarnos todos para tener en buen estado nuestro edificio de la Catedral.